Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para todo católico, desde su santo evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el evangelio de Jesucristo, escrito según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron a Jesús que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos, de los judíos, para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amigos, hemos escuchado en la primera lectura un texto sumamente importante que nos esclarece o nos debe esclarecer a todos nosotros como creyentes. Una expresión que se suele escuchar en nuestros días. Todas las religiones son lo mismo. No hay todos los dioses o el Dios que se invoca, es el mismo. Entonces, tú puedes practicar la religión que tú quieras. Al final de cuentas se trata del mismo Dios. Y no es así. No es así. Hoy, San Pablo dice, no hay más que un solo Dios y un único Mediador, que es Jesucristo. Y por supuesto que solamente existe un Dios. No puede haber dos dioses. Solo existe un Dios. Pero la forma en que se entiende a Dios es muy distinta. Entonces, no podemos decir, es el mismo Dios. Así es de que cualquier religión funciona. No es lo mismo como ve a Dios un musulmán, a como ve a Dios un judío, a como ve a Dios un cristiano. La forma en que vemos a Dios es muy distinta. Un musulmán ve a Dios como un ser, primeramente, en abstracto, un Dios totalmente inalcanzable y también como un Dios que le permite la violencia. El musulmán es violento. Le permite la violencia de alguna manera. Entonces, no es lo mismo como va a ser el mismo Dios. El Dios es único, pero la percepción de Dios es muy distinta. No es lo mismo como ve a Dios un judío. Judío ve a Dios como un guerrero que va a venir a implantar su reino en la tierra y que va a someter a todos los pueblos a los judíos. O sea, los que tienen que gobernar son los judíos. Entonces, Dios someterá a todos los pueblos a nuestro servicio tienen una idea de Dios demasiado histórica y pragmática. La forma en que un cristiano ve a Dios es de acuerdo a la revelación de Jesús como un papá, un padre cercano a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. entonces no es no es lo mismo hermanos no hay que confundirnos y muchos católicos hoy quieren mezclar esto bueno, se trata del mismo Dios sí, pero no tienes la misma percepción de Dios por eso este falso ecumenismo que se quiere hacer es decir, este hermanarnos entre las religiones no es posible hermanos no es posible estrictamente hablando hay que tener los puntos muy claros no se puede hacer este ecumenismo con estas religiones ¿por qué? porque la percepción de Dios es distinta y Jesucristo es el único redentor es el único mediador que hay entre Dios y nosotros el judío no ve a Cristo como mediador por supuesto que no lo ve como un impostor los judíos digamos radicales lo ven como un impostor otros de alguna manera ven a Cristo pues como llegan al punto de verlo como un profeta profeta maestro un rabino los judíos conversos si comienzan a ver a Cristo como el Mesías como el redentor y así mis hermanos un budista no puede ver a Jesús como un bueno de hecho el budismo no es ni siquiera una religión es una filosofía de vida pero todas las religiones de la India hay miles no van a ver nunca Jesucristo como mediador entonces porque ese afán de estar buscando el ecumenismo porque no se puede no se puede hacer un un vínculo fraterno a nivel de religiones el único mediador es Jesucristo el único Dios es el Dios que Jesucristo nos reveló por eso no nos confundamos no todas las religiones son lo mismo y al cabo todos vamos hacia el mismo Dios no no es así la percepción es totalmente distinta hoy está muy en boga el promover esto este hermanarnos incluso con los protestantes y se han hecho tantas prácticas a veces que en la universidad fulana que es católica vamos a tener un encuentro ecuménico donde va a ir el pastor fulano donde va a ir el rabino perengano y donde va no se puede dialogar hermanos no se puede dialogar estrictamente hablando de un mismo fin porque la percepción es totalmente distinta nos tiene que quedar claro y le tiene que quedar claro a un judío y le tiene que quedar claro a un musulmán y le tiene que quedar claro a cualquier religión que el único redentor se llama Jesucristo y a él se le van a dar cuentas si en esta vida no la creen ya morirán y el día que mueran así seas judío seas musulmán y seas budista o seas sintoísta o seas lo que sea tú te vas a presentar frente a Jesucristo a él es al que le vas a dar cuentas si en esta vida le creíste o no le creíste ese ya va a ser tu problema pero al único que se le van a dar cuentas es a Jesucristo porque él es el único redentor que hay por eso hermano yo te diría no te confundas no caigas en esta ignorancia de muchos católicos que creen que bueno al final de cuentas es lo mismo hay gente que se ha confesado conmigo y padre pues es que fui a una asamblea de unos protestantes bien bonito ahí se habla re bonito y brincamos todos y aplaudimos y nos emocionamos y lloramos ese les he preguntado y si diste tu diezmo porque vas a tener que dar tu diezmo cuando vas a la asamblea de esos hermanos eso no te lo van a a perdonar el diezmo ah bueno pues es que hermanos no nos confundamos nosotros tenemos al único mediador que es Jesucristo y él es el que merece el absoluto respeto el reconocimiento como lo hizo el centurión ese centurión es verdaderamente un modelazo bueno pues tan así que dejó sorprendido a Jesucristo y fíjense la expresión de Jesucristo no es poca cosa lo que dijo Jesús él dijo ni en Israel he encontrado una fe tan grande está hablando de un centurión es decir alguien que coordinaba cien soldados era un pagano y fíjense que respeto tuvo el centurión por Jesucristo ni siquiera me atrevía a ir yo en persona porque por lo grande que eres lo importantísimo que eres quien soy yo para ir contigo e incluso no le permitió que llegara a su casa y no crean que lo hizo porque fue un despreciativo de los judíos que de por sí el romano detestaba a los judíos no le permitió que llegara a su casa el centurión no porque fuera un fulano que estaba despreciando a Jesús fue precisamente al contrario fue por el absoluto respeto a Jesús y dijo a mi casa no vas a entrar ¿por qué? porque yo entiendo que un judío no puede entrar a la casa de un pagano no puede entrar a la casa de un pagano ¿por qué? porque incurre en una falta muy grave si un judío se metía a la casa de un pagano cometía un pecado gravísimo que tenía que irse a purificar fíjense el respeto que tuvo el centurión tú no manches digamos tu esencia judía a mi casa no entres y yo ni siquiera me atreví a ir personalmente porque tú eres grande tú eres poderoso que respeto tan maravilloso yo no veo ese respeto que le tengan los musulmanes a Jesucristo yo no veo que le tengan ese respeto a los judíos a Jesucristo o que le tengan los protestantes a Cristo y no le tienen ese respeto ¿por qué? porque son herejes y terminan diciendo doctrinas con tres a las que dijo Jesús si verdaderamente para ti Jesucristo es tu Señor y tu Redentor como proclaman los protestantes respétale su doctrina y no la manoses no la manoses por eso tú como católico sé muy consciente no todas las religiones son lo mismo no es el mismo Dios no es el Dios como lo entendemos todos como tú lo quieras entender no como tú lo quieras entender no Jesucristo nos dijo como hay que entender a Dios ojalá hermanos que nosotros seamos verdaderos cristianos católicos que tengamos entendida perfectamente esta percepción de ver que el único Redentor y a quien le vamos a dar cuentas es a Jesús es el Kirios el Señor el Redentor pidamos hoy a nuestra Madre Santísima que nos permita a todos nosotros como católicos vivir auténticamente nuestro seguimiento de Cristo con el absoluto respeto que se merece porque es nuestro Dios y nuestro Señor sigamos transformando el mundo siendo católicos en serio el dinero con el dinero Gracias.